Muy buenas youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Like a Dragon Infinite Wilds, continuando la historia, estamos con Kazue y sus compañeros, ahora mismo estamos con Chitose, Tomizawa y Adachi, Kiryu y Rinanban han regresado a Japón, por lo tanto debemos continuar con nuestra misión de rescatar a Kane y Lina de la mafia, ahora mismo pues ellos solo 4. Debemos viajar hasta aquí, cerca del Centro Comercial Anaconda, Pluevar Anaconda, intentamos ir callejeando un poquito, quizás hubieras conversaciones y demás, aquí si no nos vamos a saltar muchas cosas, tengo muy opinión, lo mismo alguien que vaya subiendo de nivel y demás. Gente nueva cada día, tío, creo que salgo muchas veces a la tele, siempre saludo y hay alguien nuevo, algún nuevo, no sé si hasta qué punto, vamos a entrar. Exacto, vamos a entrar. Fueron genial, hemos metido 4.000 pavos en el... en el banco mineral 5 resistencia ligera 2 como que la borra de shaka esta le va a mejorar el dominio no tiene nada y se ha llevado con el equipo el equipo de ellos y que sea conversación delante en el equipo de ¡Suscríbete al canal! Vale, la de la Dachi Del colega una Dachi ¿Qué quiere esto? Va a ir enterado Vea rápido Y el otro tiene mucha bronca Vitor se tiene de mi ataque especial Combinado, Uriah Hemos hecho Cazarla esta en el anterior capítulo con ella en el bar Haciendo su padre y demás Y la consigue ahora De mejor Venga va Vamos allá rápida No hace padre porque va muy a saco Dándote las cosas Los combates estos ¿Dónde está? No 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 Oto Y nada más no me ha metido en el rey de los suyipantes, eh. Y nada más no me ha metido en el rey de los suyipantes. Y nada más no me ha metido en el rey de los suyipantes. Quiero comprar. Yo voy a cajar fuerte, eh. Y vender. Los platos los podemos vender. Materiales, ¿no? Objetos de crecimiento. Vale. Vale. No hayan platos. 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 Vamos a volar. ¿Qué enemigos hay? Equipo. No. No. Objetos. ¿Esto qué duración tiene? ¿Esto se acaba? El video valioso que aumenta tus PM de base. Vale. Ahora tiene eso. Vale. Hayan platos de referencia. ¿Estos 1 a 2 a 3 a 3 a 3? Así es. Hayan platos. Hayan platos. Hayan platos. Hayan platos. ¡Saca toda! Pero estas cosas... Esto ya lo haré de fuera, son una chetada, ya sabéis todas las cosas que tengo ahí, para que lo quiera, ¿no? Rápido y salen los 4 a la vez, es muy bueno. Uy, ¿eso qué es? Los seres orgullosos. Impulsión aquí, ¿a esto cómo va? ¿Quieres luchar? Elementos eléctricos, ticket de gacha de sujimon, super regalo suji. Somos nosotros, así que dan los tumores. Un plato de roja. Un plato de roja. Uy, uy, uy. no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, bueno, es muy interesante. La voz es grande y el punto de vista se va a enfrir. ¡Oh! Vibración, ¿está bien? ¿Y ahora vamos a ir? ¿Puedo buscar la mano y el pino de papel? ¡¡¡¡Yotras! Vale, 18 han dicho. Ah, exacto. De colector de panfletos Es para arriba Vale, gana Nos vemos al puerto ¿Para el Bryce o no? ¿Para el Bryce? 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a seguir de todo. Aquí tenemos la tienda. Es débil este, ¿eh? Es dramático. Es débil esto, a ver qué la cosa es ir. ¿Có? ¿Qué? 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 ¿Es que un monstruo o un gato? ¡Vamos! 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 Quédate, quédate, quédate. 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 Menos. Vamos a respetar la chitosia. Quédate, quédate, quédate. 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 Jiménez. Quédate. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Volver. Gracias. 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 Oracle. Se ha unido al grupo, o sea, tenemos el grupo aquí abajo Mola Contraremos a Saeko Y a los otros dos Vamos a ponerlo así ¿Qué son las cosas que tienen allí? ¡Ojo! ¿Qué es? O cambia, ¿eh? Pero cambia un montón Por fin, Tokio otra vez Ah, de menos, ¿eh? Jaleo, hostia No, 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 no... No, 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 no... ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!